Bueno amigos, Joao compartió un nuevo Instagram Story. Como ven ustedes, él está bien. Vamos a escuchar lo que él nos dice. Bueno amigos, como ustedes ya saben, Joao ya compartió nuevo Instagram Stories aquí en Instagram. Como ustedes saben, él está bien. No hay nada de qué alarmarse. Lo que habíamos hablado más antes son, creo yo, un simulacro que todavía no han dicho nada todavía, qué fue lo que pasó, por qué lo hizo o cómo lo hizo o con quién lo hicieron. No han dicho nada todavía, pero él se presentó en un evento allá en donde él está y él compartió un Instagram Story. Así que vamos a ver realmente lo que nos dice. ¿Qué tal? Aquí estamos en Penny Lane Center para el evento de Voices of Our Children. Hace cuatro horas él comparte este Instagram Story. Amigos, aquí estamos todavía en Penny Lane Center disfrutando la comida y colectando fondos para los niños. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos todavía en Penny Lane Center disfrutando la comida y colectando fondos para los niños. Como ustedes saben, él está en varios eventos y también ayuda a la gente y a los niños amigos. Él está bien, como ustedes saben. Así que no se preocupen. Luego le tenemos más información de todo lo que ha estado pasando, de todo lo que pasó y todo eso. Hasta que realmente encontremos por qué fue que lo hizo o por qué surgieron esas fotos donde supuestamente a él lo estaban arrestando con esos oficiales que tenían las esposas y todo eso. Pero no se preocupen que todo está bien. Pa'lante a Joao. Siga adelante. See you soon, guys.